Hola, mucho gusto. Mi nombre es María, mi pronombre es ella, y soy cofundadora de 33 productores junto con Gabriel y junto con Pablo. Les agradecemos profundamente que nos acompañen el día de hoy. Para nosotros es un día muy, muy especial. Nos estamos presentando oficialmente de ustedes. Y bueno, les confieso que no somos 33 productores, pero sí somos un equipo de más de 100 personas apasionadas por el teatro que queremos hacer. El sueño de producir teatro se originó en la butaca. Y hoy estamos a este lado del escenario contando historias que buscan generar discusiones con respeto para abrir camino hacia el reconocimiento de la diversidad. Como mujer queer, me enorgullece inmensamente poder ser parte de un proyecto que busca representar a la comunidad a la que pertenezco, desde un lugar con mucha congruencia y amor. Todo el mundo habla de Jamie, este musical basado en la historia real de Jamie Campbell, un joven del norte de Inglaterra, con muchas ganas de ir a su prom en vestido. Y con muy, muy pocas ganas de pedir disculpas por no adecuarse a las normas de género. En esta historia conoceremos a Jamie New, un chico que desde la primera escena está fuera del clóset. Y eso es súper poderoso. Debemos asumir ser orgullosos de su identidad y de sus sueños. Al lado de su madre Margaret, el público podrá encontrarse con una relación pasada en la comprensión y en la empatía. De manera muy personal, deseo que este vínculo sirva de inspiración para que muchos se imaginen nuevas posibilidades para relacionarse con la gente que desean estar acompañadas en este viaje tan desafiante, que es la búsqueda de ser lo que uno quiere ser. Es un enorme privilegio, de verdad, contar esta historia al lado de talentosas personas. En la dirección, adaptación y traducción se encuentra Alejandro Villalobos. En la dirección musical se encuentra Annalie Sánchez Nery. En la coreografía se encuentra Hugo Portomérez. En el diseño de escenografía se encuentra Jorge Bañina y Antonio Saucedo. En el diseño de iluminación se encuentra Félix Arroyo. En el diseño de vestuario se encuentra Lisa Karnic. En el diseño de audio se encuentra Miguel Jiménez. En el diseño de maquillaje se encuentra Bernardo Vásquez. En el diseño de peluquería se encuentra Jair Campos. En la producción ejecutiva se encuentra Mónica Bravo. En la asistencia y dirección se encuentra Mariló García Luna. En el equipo de stage management se encuentra Marmota Sánchez, Katia Vergara y Yanis González. En el equipo de stage management se encuentra Fer López. Por último, en la dirección de casting se encuentra Claudia Romero. Yo quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecerle de manera muy personal y muy profunda a nuestro equipo Agente 33 y a Abraham García por siempre confiar en nuestro sueño y motivarnos cuando a veces se ven oscuros los caminos. Muchas gracias a Abraham y a Agente 33. Por esta ocasión, también menciono que nos saliamos con nuestros amigas de Playground. Un medio de color oferta de contenido Mónica donde la cultura pop, la vida en Internet y los personajes más excepcionales conviven con las causas que definen nuestros días. Desde la inclusión y el ambientalismo hasta los derechos digitales. Esperemos que todo el mundo esté hablando de esto. Muchas gracias por venir. Les da la palabra a mi compañera Paulina. Hola a todos, todas y todos. Mi nombre es Paulina Cortés, mi pronombre es ella. Y soy cofundadora de 33 Productores y soy directora de Diversidad e Inclusión en todo el mundo de Jamie. Y es un placer para mí darles la bienvenida y tener la oportunidad de contarles un poquito más sobre este proyecto. Nosotros, entre 33 productores, nos hemos esforzado mucho en que no nada más se trate del producto que les vamos a enseñar cuando estén sentados ahí. sino del proceso, enfocarnos en el proceso, en crear talleres para aprender y desaprender como equipo, en construir espacios de mejor representación, espacios de diálogo, abrir conversaciones muy importantes que creemos que nos llegan a lo más profundo de nuestro corazón. que son muy personales para muchas personas en este equipo. Entonces, muchas gracias por ser parte de esta aventura. Cuando empezábamos a soñar con 33 Productores hace varios años atrás, esperábamos con muchas ansias este momento. Entonces, muchas gracias porque sin ustedes no sería posible y sin el equipo que hay en más de 100 personas, justo como María lo decía, ¿no? En este equipo de más de 100 personas, pues sin cada una de ustedes no sería posible. Entonces, infinitas gracias por eso, por soñar con nosotros. Queremos y aspiramos cada vez más a hacer activismo, a seguir deconstruyéndonos, a seguir cuestionándonos como equipo, a seguir contando las historias que creemos que necesitan ser contadas, desde lo radical y desde lo sutil, desde la ternura, desde la determinación. Bueno, a través de visibilizar esas historias que sabemos que les van a llegar a sus corazoncitas, con mucho glitter y con mucha emoción. Entonces, estamos muy orgullosos de presentarles a Jamie. Sabemos que esta historia de Jamie va a ser una historia espejo, ya sea porque se identifiquen con Jamie o puedan identificarse con Pretty, con Margaret, con cualquiera de los personajes. Creemos que nos va a servir para eso, para ser un espejo, para abrir diálogos, para tener mejores conversaciones. Entonces, muchas gracias por estar aquí, por interesarse en este proyecto tan lindo que tenemos, gracias al equipo por sumarse. Y les queremos platicar algunas alianzas que tenemos durante este proyecto, muy importantes para nosotres. Y la idea es honrar el trabajo de las organizaciones que están en este país, haciendo un gran esfuerzo para hablar de los temas que aún hacen falta mejorar. Una de esas organizaciones aliadas, el día de hoy, es JAG, que está por aquí. Muchas gracias. JAG México es una organización civil sin fines de lucro, con casi 15 años de trayectoria, dedicada a la defensa y la promoción de los derechos humanos de la comunidad LGBT+, desde un enfoque de género y juventudes. Y en este sentido, son de las pocas organizaciones focalizadas en juventudes queer, impulsando programas y esfuerzos que van desde la generación de espacios seguros hasta la incidencia para prohibir las mal llamadas terapias de conversión, agenda que lideran en el país. Y nos acompaña hoy May González, coordinadora de voluntariado y servicio social en representación de esta institución. Muchas gracias, May. Está por aquí también Fundación Josías, que es un colectivo integrado por personas que son o fueron parte de alguna comunidad religiosa. Trabajan principalmente con la comunidad cristiana, aunque también trabajan con personas de la comunidad musulmana, entre otras religiones, y se identifican como parte de las poblaciones LGBTQ+. Trabajan desde las teologías queer y feministas para visibilizar y construir espacios religiosos seguros para las disidencias sexogenéricas y creen en la libertad religiosa de todas, todos y todes. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, a René y a Lua. Y por último tenemos a las familias por la diversidad sexual. Agradecimientos muy especiales a Miriam, Marta y Chema por creer en este proyecto, pero también por la gran labor que han hecho en unir a familias, en dar herramientas para que las personas puedan saber cómo abordar los temas dentro de los núcleos familiares, para que puedan tener mejores vínculos, para poder tener mejor seguridad y bienestar para todas las personas. Muchas, muchas gracias. Y por último, y no menos importante, quiero agradecerle a nuestro intérprete del día de hoy, Antonio Sacrus. Muchas gracias, Antonio. Les cedo la palabra a Gabriel Guevara. Hola, buena tarde. Bienvenidos todos. Esto que estamos por ver es algo que preparamos especialmente para ustedes. Esto es para la prensa, para nuestros invitados. Es algo que no va a venir en el show, pero siempre creemos importante que hacer una alianza con ustedes es fundamental. La comunicación que ustedes puedan dar de esto, de lo que acabamos de escuchar, de estas alianzas, es fundamental para Agente 33, para 33 productores. Muchas gracias por estar aquí, espero que lo disfruten. Si hay algo que les falta, hay mucha gente aquí que los podemos atender. Y pues nada más, de verdad, muchas gracias por venir. Voy a les dar un pulgadito, sé que van a regresar ya en temporada, aquí los vamos a ver. Y de verdad, nuevamente, muchas gracias por asistir. Esto es para ustedes, disfruten. Gracias. 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 Gracias.